¿Y bien? ¿Qué hace usted de aquí? Sé que no son horas para andar de visita, pero necesitaba hablar con usted. Siéntese. Gracias. También sé que nuestra relación no ha sido muy buena últimamente. Así que entendería que no quisiera usted ayudarme. ¿Ayudarle? ¿En qué? Se me está haciendo muy difícil no poder dar a mi hija el servicio religioso que se merece tras su muerte. Entiendo. Como sabe, hasta que no finalicen las tareas de búsqueda y no den a mi hija oficialmente por muerta, no podré oficial su entierro. Claro, y quizás también deba usted asumir que a lo mejor no hay cada vez que enterrar. Lo sé. Pero haya o no haya cada vez, soy hombre religioso. Y necesito poner a mi hija bien con Dios. Por supuesto. Y darle la despedida que se merece. Orar por ella en algún tipo de acto, no sé. No sé muy bien cómo hacerlo. Pero doña Rosina me sugirió que tal vez usted podría ayudarme, aunque entiendo que la última persona a la que usted quiere ayudar es a mí. Por favor, lo haría por su hija. Le tenía en gran estima. De veras. Soy capaz de dejar nuestras rencillas a un lado por una causa tan noble. Además, estoy de acuerdo en que esa muchacha merece que le demos un servicio religioso bonito y respetuoso. Se lo agradezco. Usted se ha portado bien con Simón. Ese chico está loco de pena. Déjeme que vaya a la alcoba. Tengo un libro de oraciones para difuntos. Escogeremos las más indicadas. Es usted un cínico. No quiero problemas, Gallarre. Un poco tarde para eso, ¿no cree? Es usted muy pesado. Para ser mayordomo debería tener más equilibrio en sus afanes. Le voy a hundir. Voy a demostrarle a todo el mundo que es usted un embustero. No te confío. Es hora que se sepa qué sucedió con la madre de Elvira. ¿Qué demonios crees? A ver. No te confío.